...con 26 puntos. La verdad que fue un muy buen partido, fue parejo. Bueno, no son excusas. El gol del empate se fuera el lugar claro. El segundo gol es una pelota, un tiro libre que se vivió en la barrera. Realmente que se aventaja la suma y el River y saca diferencias sobre el fin del partido, pero no creo que haya sido una diferencia de tres goles de 3 a 1. Fue un parejo el partido, es lo que yo creo. Jorge, aquí estamos en vivo para Portia. ¿Qué buscaste con el cambio de Marcelino? Obviamente la salida obligada del bicho por el golpe. Porque sorprendo que entro un delantero ganando un a cero y no un volante como Pasquino o Barrientos. ¿Por qué hiciste eso y obviamente atrazar un poquito a la bucha? Yo creo que el partido estaba bastante adelantado en alguna expansión en general. Entonces nos empatan muy rápido en el segundo tiempo. El segundo gol ya marcan esa ventaja, esa diferencia y el River se defendió bien también. Entonces no pudimos entrar en el partido. Un empate enseguida y fuimos a buscarlo. Y tuvimos el 2 a 1 con José Luis Gómez que se mete en una jugada. Que hace una muy buena jugada. Se mete al área y no decidió definir él la jugada. Ya se mete al área y tuvimos el 2 a 1 ahí. Hubiese sido otra historia. Pero bueno, no lo tocó como excusa. Para mí fue un gran partido del equipo. No tocó perder por esa diferencia que sacaron. Fueron mínimas. Pero bueno, el River es un muy buen equipo. Y quedamos los dos en las mismas condiciones. ¿Viste el gol del empate? Que estaba adelantado en Rojas. Sí, lo vi. Estaba adelantado. Jorge, estamos en vivo para Central Fox. Vi dos tiempos diferentes. En el que el anuncio un poco se fue desdibujando. Y que no le encontraron la vuelta al Pitti Martínez tirado por la derecha. ¿Viste vos? ¿Qué análisis haces vos respecto a esto que te digo? ¿Notaste vos también cómo fue a lo mejor desdibujándose un poco? Un equipo que había jugado muy bien en el primer tiempo. Sí, bueno, el Pitti Martínez tuvo el segundo tiempo. Fue muy bueno el de él. Creo que hizo crecer a su equipo. Desbordó un par de veces. Igual ya, verás que le sacaron tarjeta amarilla. Era un riesgo porque estaba escondicionado ya. Y Martínez fue un gran partido. Entonces creo que él hizo crecer al equipo. Más allá de eso no había una gran diferencia. Empezó a desbordar ahí. Generó la jugada en peligro. Después estuvimos realmente bien parados. En el primer tiempo tuvimos remates de media distancia también de Martínez. Y después no nos llegaron prácticamente. Fue muy parejo el partido. Creo que se rompe el final porque el gol le fue en el lugar. Y un tiro libre que se dio en la barrera. Que obviamente estaba provocado. En la jugada también la hace Martínez ahí que le hace la falta. Pero bueno, nos tocó perder. Ya que sumí la derrota. Duele porque se hizo un gran esfuerzo. Creo que fue una paridad. Y en el primer tiempo lo jugamos bastante bien el partido. Pero bueno, nos tocó perder hoy. Y hay que recuperarse para el domingo. Que otra vez volvemos a jugar con... No, no toquen a Colón. Así que vamos a recuperar. Estamos en las mismas condiciones que River. Así que... Si eso está en la pelea, nosotros también. Jorge, acá. Estamos en vivo para el Super Mitre Deportivo. Con esta derrota frente a River. ¿Se alejan un poco de la pelea por el campeonato? ¿Y enfocan la Copa Libertadores? ¿O creen que esta distancia frente a Boca se puede descontar todavía? Falta mucho todavía. Obviamente que depende... Ya de que nosotros hoy era importante ganar. Hay bastante diferencias con Boca. La Copa Libertadores todavía falta mucho para jugar. El domingo tenía un juego contra Colón. Y como te digo. Yo recuerdo que recién leí a títulos. Se perdió River en el campeonato. Sí, en los mismos puntos que nosotros. Entonces nosotros también seguimos perdiando el campeonato. Jorge, ¿cómo te va? Estamos en vivo para ESPN 179. Te quiero preguntar que... Por lo parejo que fue el partido. ¿Cuál te parece que fue la situación puntual que termina definiendo el resultado para el lado de... Más allá de los goles, digo. En el juego, analizando la táctica. Claro, pasa que hay mucha paridad en los dos equipos. Estaba bastante parejo el partido. Nosotros íbamos ganando 1-0. Si metemos el segundo gol en fuera de lugar, y ganamos 2-0. Es una gran ventaja, ¿no? ¿O no? ¿Está bien? Miguel, estamos en vivo por ESPN. Preguntarle, de un tiempo a esta parte, cada uno de los River realmente es un partidazo. Hoy no fue la excepción. ¿Qué condimentos tiene este partido para que siempre se dé esta clase de partida? Justamente de cuento, los dos equipos. No, mirá, a mí me tocó jugar dos partidos. El torneo que salimos campeón, uno estaba en nuestra zona, River. Nos tocó jugar la final en La Plasta y este partido. La verdad que son dos buenos equipos. Y se ve un partido muy parejo, la verdad que es un gran nivel. Los dos equipos intentaron atacar. River también tiene un muy buen equipo. Entonces, creo que fue bastante parejo. La diferencia fue que ellos te sacan ventaja con estas cosas y después es un equipo que juega bien, que trata bien la pelota. Nos cansamos al final porque la intención fue siempre de ir hacia adelante. Pero bueno, con espacio ya ellos lo aprovecharon. Terminamos defendiendo el partido al final. Pero bueno, el equipo nunca bajó los brazos. Siempre intenta jugar, ataca. Por eso se hacen los partidos tan abiertos, tan parejos. Y bueno, hoy nos tocó perder. Así que felicitar al rival que nos ganó bien. Sí se puede ver de esa manera. Jorge, el gol de River en el empate fue un offside imperceptible o un offside grande? El offside no es chico ni grande, es offside. Entonces te digo, si nosotros nos tocaba... Fue al minuto 3 del segundo tiempo. ¿Incidió el armistramiento? ¿Eh? ¿El resultado incidió? No quiero entrar en ese detalle. Entonces, la verdad que el árbitro no está en línea. No está en línea para cobrar esas jugadas. Es una jugada muy rápida. Y la línea está para eso. Está justamente en la línea para marcar. Y bueno, vi la reiteración. Si ves una jugada rápida, hay dos jugadores de River claramente fuera de lugar. Sacaron ventaja de eso. Ellos no tienen la culpa. Un error que lo capitalizaron bien. Y bueno, tanta paridad. Porque el primer tiempo fue bastante bueno nuestro. Empatan arrancando el segundo tiempo. Y bueno, el equipo intentó. Y seguido tuvimos el 2 a 1 con José Luis Gómez, que se metió al área. Y cambiaba la historia. Pero bueno, ya se nos tocó perder y ya está, hay que recuperarse. ¿Ultima pregunta? Jorge, te quiero preguntar por un jugador en particular. Te pregunto por Hernando Leo, que generó mucha expectativa cuando llegó al club. Por lo menos por parte de los diferentes medios y por lo que se sabía de las características del jugador. ¿Por qué optas por no incluirlo en el banco de suplentes? Más allá de que jugó el otro día con Racing, con un equipo alternativo. Pero ya quedó fuera de la lista frente a Chapecoense y en el día de hoy. Tenemos muchos partidos. Sí, la expectativa también a nosotros la tenemos. Entonces yo tengo que elegir, nada más es eso. Pero está muy bien Hernán, así que pronto va a jugar. ¡Gracias!